¿Qué pasó pinche cara de mi miembro, no mames? Pero si fue a las noches, ¿cómo estás? Es el pinche Indiana Jones mexicano, güey Eh, pues ahora soy el Indiana Jones, es mi nueva película ¿Te vas a subir o qué? Síguete aquí Vale, ahora me caes tú ¿Qué pasa? Abre el pinche camarógrafo a la chingada Señoras y señores, Armando Hernández está al volante con el escorpión dorado Señores, ¿qué bolas? ¿Cómo están? Gracias por la invitación ¿Qué pedo pinche Armando, güey? Ahora resulta que ya eres protagonista de televisión, güey O sea, regresas a robar a la tele Pero ahora, como el único pinche protagonista Porque ya quisiste mandar a la chingada a todos tus pinches amigos Y dijiste, yo soy el que la quiero rifar y le voy a hacer a la mamada boxeando Me dieron la oportunidad, hijo, por fin, después de tantos años Mira Llevo muchos años picando piedra, güey Yo no diría que tener la cara de chacal te ayudaría tarde o temprano Papá, lo que me dio muchos personajes, ahora me dio el de chacalote mayor Exactamente, güey ¿Y quién pensaría que nada más que era genérico chacal 17? Ahora eres el número one El número one Papá, mira, de algo sirve juntarse con los buenos, ¿no, Ren? ¿Ya sabes romper madres o no? Ah, güey A ver, mételo un chingadazo Ay, por favor, aquí Mételo un chingadazo, puto Ya no, va a dar uno duro porque le va a doler Me va a doler, te va a doler Me está atacando, señor justicia Arréstelo ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Sí, es el pinche Indiana Jones ¿Siempre ha sido bueno para el trompo o hasta que empezaste a entrenar con tus películas del boxeo? La neta, la neta, la neta He sido muy tranquilo, me he peleado muy pocas veces Una sí me la reventaron La otra yo la reventé Ah, por eso te dejaron en los hijos así Ahora entiendo tantas cosas No, mi rey, eso lo tengo por otras razones Ah, por mamador No, no, no ¿Cómo están? ¿A quién están asaltando? ¿Qué pedo? Eso, me da gusto Se ven bien decentes todos ustedes Bueno, métanse nada más después de la reja Para que no pasen ni los recojan Eso Ponte peluche en el estuche, cabrón ¿Por qué traes aquí una rayita? Mira ¿Qué? ¿De dónde? Ahí traes una pinche rayita Espérame, espérame Ahí están los pinches ¿Por qué le echas chingaderas a mi pinche vidrio? A ver, en México, apréndanse Cuando alguien les dice así Para ellos significa sí, ¿verdad? A huevos ¿Qué pasó, cabrón? ¿Viene tú? Préstame cinco varos para este pendejo, ¿no? Ah, pinche mamón, güey Hijo de tu pinche mamón Explétale a la gente para que entienda Cuando te dicen así No, no, gracias ¿Ustedes qué entienden? Que sí A huevos A ver, no, no, no Estábamos en tu pinche mechoncito ¿Qué, mi mechoncito? ¿Qué tienes? Espérame Es esa pinche mariconada Espérate Es mi nuevo personaje Mi nuevo look Esa es la pinche pretexto que ponen Para hacer cualquier pinche jodería No, no, no Te lo juro que O me vas a decir Que ya te salió un lunar en el pelo Pues es que yo era rubio Aunque no lo creas de niño De verdad No, te voy a confesar Que parezcas mi nonita No quiere decir que No, lo hice porque Mis hijos son muy güeros Y me ven y dicen Ni madre, tú no eres el papá Y dije No, eso es Oye, ya, güey ¿Por qué traes? ¿Qué vas a hacer a Luis Miguel en drogas o no? No, no, no Este Este es un personaje Que estoy haciendo ahorita En una nueva serie Este Que se llama Enemigo íntimo Y la verdad es que ahí Pues el personaje es gay Y entonces me puse un poquito de ese tinte Bueno, me lo pusieron Ah, pero te va a salir ese tinte Ese sí te van a dar No, es cierto A mí nunca me ha salido nada así Me cuesta mucho trabajo Que quede claro ¿Sí? No mames con tus pinches camionzotes A ver, ponte el pedo, güey Traigo el pinche Fakir ¿Cuál es el pedo, güey? ¿A qué? No vayas, canal Te interrumpes tu madre Y ni me digas Que me ponle acá El pinche alerta En modo El Fakir Oye, hablando de la música Y el pinche Fakir Ahí sí cumplieron Todas sus fantasías sexuales De la música Toda tu mola De este Amigos de la comunidad gay Y tú Del pinche gasero Es cierto que los pinches gaseros Tienen las mejores frases del mundo ¿O no? Sí A ver, échame una frase Para conquistar a una lady Mira Mira Es que hay varias Mira, no mames Está en el mismo luz, güey Agáchate, tatito ¿Qué hubo? Lo de hoy, papá Poniendo la moda, güey Lo de hoy, güey Ahí está Así que sigue jugando al vivo Te va a dar romper Tu pinche madre, güey Pura actuación Este güey Ay, no, no, no Ya valió madre Eso sí ardió, güey ¿Cuántos son ustedes, güey? Cámara Eso ya ardió, güey ¿A qué le están diciendo Que pura actuación, güey? Que su puta madre A ver, güey ¿Qué pedo, güey? Quítate la chamarra Y ya valió, güey Ya valió, güey ¿Quién es el bueno? A ver ¿Qué pasó, chavalito? ¿Quién va a ser el bueno primero? Este güey ¿Qué pasó? ¡Vale, güey, güey! ¡Vale, güey, güey! ¡Vale, güey, güey! ¡Vale, güey, güey, güey! ¡Vale, güey, güey! ¡Vale, güey, güey! ¡Vale, güey, güey, güey! Bueno, de uno por uno Para que no digan Que es uno montonero Sí, sí, sí Ahí está tu acting, puto A ver, ¿qué me están diciendo? Ya llegó el cártel de Santa, putosa huevo, güey ¡Venga, ese cártel de Santa! ¡Rompale su madre a los gaseros! A ver, tu pinche tatuaje ¿Qué dice? Mi peor comportamiento ¿Dónde está el comportamiento? ¡Ay, pinche cholo! ¡Mato loco de Los Ángeles! ¿Ves de L.A.? ¡Voy de L.A. ¡Oh, eso es cierto! ¡Ves de L.A. ¿Ves de Ecopark y ese tipo de chat? ¡No, no, de Whittier! ¡Whittier! ¡Whittier, California! ¡Ah, güey! ¡Háblale en inglés! ¡Oh, ya es de R.A. ¡Ay, uy, te miento! ¡Ay, uy, te miento, güey! A ver, a ver, a ver, sígueme A ver, sígueme A ver, sígueme, pendejo ¡Claro, güey! Ahora te voy a chocar para que te caigas, pendejo ¡Claro, güey! ¡Nos vemos! ¡Claro, güey! ¿Y ya? Edítalo, el güey Mi pregunta es ¿Por qué se has hecho Pinches personajes así, protagónicos, chingones? Esta es una pregunta muy pinche seria ¿Por qué se has hecho esos pinches estelares? ¿Por qué aceptas hacer personajes pedorros así en películas de medio? Bueno, nada de medio pelo, o sí Pero personajes muy chiquitos Nada más para que usen tu puta imagen y tu nombre Y salga cinco minutos No hay personajes chicos Siempre son importantes ¡Ah, cálmate! Pareces pinche Bruce Willis cuando nada más sale diez minutos en sus películas No, te digo ¿Dices que es seria la pregunta? Esa es pregunta seria ¿Por qué? En un inicio, siempre porque estoy buscando la oportunidad y la experiencia y hacer currículum A la fecha, si tú me preguntas por qué lo sigo haciendo Porque uno nunca sabe qué puertas abres, carnal ¿Tú sabes cómo llegué al César? Ni siquiera llegué por los héroes, ni por amarte, ni por fuera del cielo, ni por la que tú quieras mencionar ¿Por tu culo? Tampoco por mi culo Hice un cortometraje Una tesis de un director que se llama Carlos Lenin Que se acaba de graduar del CUEK Que me dijo ¡Wei, necesito hacer mi tesis! ¡Échame la mano! Y dije ¡Va, pues vamos a hacerlo! Estaba increíble el corto Me tenía que ir a Monterrey, a Linares Y lo fuimos a filmar Y resulta que ese corto le queda increíble Lo entrega, la escuela lo ve y dice No, esto va como para darle mayor exposición Se va a festivales Y en Morelia Alejandro Aymeta es el director del César Ajá Él es argentino Y lo invitan de jurado a Morelia Y ve el cortometraje Y dice No, no, ese güey ¿Quién es? Se parece a Julio César Ahora quiero ver si le actúa, ¿no? Básicamente Entonces dijo A ver Me ve en ese cortometraje Ve el parecido físico Y quiere saber más de mi trayectoria Empieza a ver mi trabajo Y obviamente ya me hablan Para hacerme casting Porque no crean que lo tiene uno comprada Uno sigue haciendo casting A la fecha Ay, déjenme decirles que yo les tengo una pinche exclusiva Porque soy el rey de las exclusivas, güey Este pendejo también va a tener un nuevo protagónico Este mismo año Porque es un pinche atascado de mierda Y entonces ya Ahora le quiere romper la pinche chamba A Aislin Derbez y a Omar Chaparro Para hacer el nuevo bichir del cine Un año de cine mexicano Sin Armando Hernández No va a ser cine mexicano ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Bueno Pues este güey va a ser el protagonista De la película Del temblor de 1985 Así es ¿Qué huele? ¡Qué huele! ¡Dóme la patada! No sabes que tengo esa pinche información ¿Verdad culero? No, no sabía No sabía Me estoy enterado Si tienes la exclusiva Porque yo ni siquiera Te puse por unas pinches canciones De tus soundtracks Pero nos vamos a pedir Una canción que tú elijas Una que te ponga así ganoso Que te ponga así Con la pinche actitud Y te digas así Porque estamos de acuerdo Que vale madre Toda tu pinche carrera Aquí es el momento En que tú Estás llegando a la cúspide De tu vida Y esto es lo que le vas a presumir A tus hijos Y a tus nietos Entonces Que recuerdes por siempre Yo escogí esta canción Para despedirme En el escorpión al volante Que me dedicó Al pinche escorpión Vámonos Vámonos Recio Para allá Para allá Ese es el paso ¿Viste el paso? Eh 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 ¿Cómo es eso? Oye Saluda mi barrio Saluda la cuchilla del tesoro Y ahí estoy ¿De dónde? De la cuchilla del tesoro ¿De ahí salieron ellos? No, no Saluda la cuchilla Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha ¿Cuáles son tus redes sociales Pa' que la gente se siga? En Twitter me encuentran Como Armando H. Oficial Facebook, Instagram Como Armando Hernández Oficial Ay, güey Eres todo un pinche millennial Es que tenemos varios homónimos, carnal Entonces tuve que poner el oficial ¿Tienes el peluche? ¿No lo escuché? No A ver Ah, te lo depilas como gay No, no me lo depilas Pero te puedes despedir De todos modos Con el grito de guerra ¡Pero tiene los tuches! ¡Ja, ja! No, 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 no...